Hola que tal, se han optado por usar Fenix para combatir con ese cancer, pero yo hoy les traigo otro deck para poder combatir al cancer, para poder tenerlo, para tener la cura contra el cancer. Y bueno, este deck es simplemente deck de arpías, arpías es un poco sencillo, ya que simplemente convoques a una arpía y le vamos destruyendo cartas, pero por supuesto como va a tener muchas cartas, necesitaremos a la bailarina que es la que se puede convocar dos veces a una arpía, básicamente su efecto es que regresa un monstruo de viento a la mano y lo puedes convocar uno al campo otra vez, así que podemos destruir dos cartas en un solo turno, eso es muy bueno. Y bueno, yo recomendaría tener las tres bailarinas, ya que con eso ya tendrías seis arpías y con eso asegurarías prácticamente empezar con una arpía por lo menos. Y bueno, yo no tengo cara de pájaro, así que tuve que rellenar mi deck con algo, yo elegí simplemente el civil saurio, ya que ahorita se están viendo algunos decks dinosaurios, entonces el civil saurio es bueno, ya que si ponen el campo de los dinosaurios, el civil saurio se va a ver beneficiado. Así que sí, también pueden poner este, Ginete Boars por supuesto, en lugar de ser el civil saurio, si no tienen tanto es el civil saurio. Pero sí, también lo puse porque viene en la misma caja, entonces creo que muchas personas van a tener esta carta. Pero también como dije, el Ginete Boars es bueno, ya que también se están viendo Six Samurais, entonces también se vería beneficiado por el campo de los Six Samurais. Y bueno, las demás cartas, creo que una de las más importantes es el Renacimiento Poderoso, ya que por ejemplo si te enfrentas a Weevil, te convocan un Lava Golem, generalmente siempre Weevil colocará en ese mismo turno un Masivo Morfo boca abajo. Entonces, tú antes de que se acabe su turno, activas el Renacimiento Poderoso y revives a cualquiera de tus Arpías, la que te convenga más en ese momento. Ya con eso, destruyes su Masivo Morfo y ya el Lava Golem te va a ser útil para matar a Weevil. Así que es muy buena. Y bueno, como siempre tenemos controladores por si nos enfrentamos a las Ciber Ángeles, también tenemos Rayo del Big Bang y Tornado Salvaje, simplemente para destruir los otros mismos. Y con eso poder destruir una carta boca arriba, un monstruo de preferencia, porque si son Ciber Ángeles van a tener a la Kini Bikini, que tiene 2700 y no podemos superarlo. Así que simplemente tenemos eso. Pero de todas maneras también tenemos cartas defensivas por si las moscas. Y aquí por supuesto quitaría una de estas tres cartas defensivas y colocaría otro monstruo simplemente para darle más equilibrio. Pero por supuesto, colocaría un Cara de Pájaro. De hecho, colocaría tres Cara de Pájaros y un solo monstruo de estos. Y listo, con eso yo creo que ya sería más que suficiente. Cara de Pájaro es muy bueno ya que podemos sacar siempre a las Arpías que necesitamos en caso de que no sacarlas en primera mano. Y bueno, las esclusas están también para los Lava Golems o en caso de que convoque un monstruo muy poderoso, como las Ciber Ángeles, la Kini Bikini y listo. Yo creo que eso sería todo por el deck. Así que vamos a ver unas cuantas repeticiones. Me he enfrentado a casi todo, así que les mostraré de casi todo. Primero empecemos con, creo que este es de Gladiator Beast. Por supuesto, como saben, en mi opinión Gladiator Beast es más cáncer, ya que tiene cartas que pueden atacar, pero al mismo tiempo tiene muchas cartas defensivas. Entonces prácticamente es igual que un cáncer. Nada más que puede atacar, por supuesto. Y bueno, esto se lo estoy mostrando precisamente porque demuestra muy bien el poder de este deck. Y comienzo con el monstruo, porque dije, pues no tiene ninguna carta, no tiene caso de que se lo ponga. Que ponga una Ciber Ángel, mejor, digo, una Arpía Cibernética, perdón. Y bueno, aquí ataca y convoca su lacuario. Así que digo, ¿sabes qué? Tu lacuario es muy poderosa, así que te voy a dar un poco más de poder. Activo territorio de Arpías. Y ahora sí, me arpían, destruye mi propio rayo del Big Bang. Me deshago de su monstruo. Le activo a Kuribo, porque dice, ah, pues puedo atacarlo ahorita con un monstruo, no hay problema. Así que convoca a su monstruo. Yo activo controlador. Y aquí, por suerte, robo la carta necesario, que es la Bailarina. Con eso ya destruyo dos cartas boca abajo. Activa su maldición de Anubis, no hay problema. Y aquí, antes de cambiar a mi Ciber Arpía, primero voy a usar el efecto de mi Bailarina. La regreso y la vuelvo a convocar. Vamos a destruir. Nuevamente activa su renacimiento poderoso. No hay problema, ya que no tiene ningún monstruo, ya que el otro monstruo fue desterrado, gracias al rayo del Big Bang. Así que vamos a destruir todo. Ahora sí, está en una situación top deck. No saca nada, así que, pum. Aquí me guardo mi Arpía, por si pone algo, porque dije, capaz, y se lo guardó para no ponerlo. Pero de todas maneras, dije, si es un Kurigo, de todas maneras no lo voy a matar. Así que mejor me lo guardo. Ya, esperé un turno, y luego, pum, pum, listo, vámonos. Ahora sí, fue un GG, demostrando el poder de las Arpías. Ahora les mostraré uno de Ciber Ángeles. Enfrente a Ciber Ángeles. Igual es un Maximiliano. Eso es porque las Ciber Ángeles ahora usan lectura mental, simplemente para asegurarse de que no tengan un controlador boca abajo, y así poder asegurar el efecto de Dakini Bikini. Aquí no hay mucho problema. Desde un principio, él va a poder ver que yo tengo controlador y paredes de disrupción. Así que él va a jugar alrededor de eso siempre. Pon una carta boca abajo, yo perfecto. Convoco a mi Ciber Ángeles. Destruyó su carta boca abajo. Es una Torbina de Tacua, que raro, porque no era un controlador. Que bueno, no importa. Entonces me vas a colocar mis dos cartas boca abajo, y ya sabe que tengo un controlador. Así que tienen que tener cuidado. Entonces creo que aquí ya saca el combo de Atenbenten. Ah, no, ya saca la Ciber Daquín. Obviamente no activa su efecto. Porque sabe que tiene un controlador y dijo, ¿sabes qué? Prefiero no activarlo. Eso fue un error de él. Se hubiera podido hacer de uno de mis monstruos. Pero no hay problema. Yo simplemente... Empecé a atacar. Renacimiento poderoso, por supuesto. En caso de que ponga algo. Y por suerte puso algo, y yo también saqué una Dama Arpía. Así que, de una vez, vamos a destruirle. Activa Escalera Real. Ya con eso, no solamente eso. En el anterior turno también ataqué. Y ya sabía que no tenía un Kuribo. Así que en este momento, él activa Escalera Real. Me va a destruir todas mis cartas. Pero dije, ¿sabes qué? Yo ya tengo el combo final. Activo controlador. Sacrifico a mi Arpía para controlar a su Ciber Ángel. Y aparte, revivo a mi Arpía. Por supuesto, ya sé que reviviendo a mi Arpía, voy a tener que destruir una carta. Voy a destruir mi territorio, que es la única que va a quedar. No hay problema. Se destruye mi territorio. Y ya es GG. Ya sabía que no tenía Kuribo. Y aunque hubiera tenido Kuribo, creo que ya hubiera sido GG. Y bueno, de todas maneras, a poco abajo había puesto la otra pared. En todo caso de que hubiera tenido algo más. En todo caso de que hubiera robado exactamente un Kuribo. Bueno, este último duelo es precisamente el cáncer del cáncer. Y precisamente fue el último duelo antes de subir a Rey de Duelos. Así que, Insector Haga. Oh sí, esta es la cura para el cáncer. Por supuesto, incluso subí a Rey de Duelos sin tener el deck completo. O sea, no tengo ni siquiera la escala de pájaros y aún así pude subir. Y por supuesto, tuve la mala suerte de que la pusiera hasta arriba. Y que nada más, nada más eso, tuviera dos insectos. Y aún con mala suerte, voy a poder ganar para subir a Rey de Duelos. Perfecto, escudo de ganador. Yo aquí subí mi bailarina. Le daba al miedo que tenía de su lava golem. Dije, ¿sabes qué? Mejor dejamos así. Coloco una máscara. No sé por qué lo hizo, si sabía que tenía a la arpía. Vuelvo a usar la arpía para destruir su máscara y que no me haga más daño. Perfecto, ya estamos limpiando. Puse modo ataque para veitearlo y que ya empiece a atacarme él mismo. Y aquí ya dije, ¿sabes qué? Ya tengo el agujero. Perfecto. Si me convoca un lava golem, lo puedo destruir, no hay problema. Así que ataco. Aquí me di cuenta que tenía un kuribo, por supuesto. Así que dije, ¿sabes qué? No voy a usar Renacimiento Poderoso todavía. Pero le dije, ¿sabes qué? De una vez vamos a usar todo. Vamos a convocar todo. Que nos convoque a su lava golem. Ya usa su... Su kuribo, perfecto. Tiene una de esas. Yo dije, ¿sabes qué? Vamos a ponerla en defensa otra vez. De una vez para eliminar todo. Tiene otro segundo kuribo, desgraciadamente. Dije, ok, ok, está bien. Que nos destruya el monstruo. Aquí dije, ¿sabes qué? Vamos a destruírtelo de una vez. Vamos a retirarlo del campo. Convoco a la dama arpía. Destruye el big bang. Y vamos a atacar con todo. Vamos a darle duro. Tenía otro kuribo. Así decidoso es. Saca el silbato. Es un dead draw para mí. Pensé que aquí me iba a convocar a su lava golem, pero no. Simplemente tiene dos cartas boca abajo. Simplemente lo que hizo fue hacerme un dead draw. O sea, que lo que sacara, pues, iba a servir para mí. Entonces, obviamente, se destruye. Y yo uso el efecto de lava harina. La convoco. Desgraciadamente tiene, justamente, un agujero de trampa exclusivo. Ni modo. Tuve que atacar con eso. Le quedan 100 puntos de vida, justamente. Y justamente saca el lava golem. Dije, ¿sabes qué? No, gracias. Yo veo un renacimiento poderoso, no había problema. Pero como no lo tenía. Saco otra arpía. Controlador, ok. No hay problema. Ya está en una situación de top deck. Nada más le queda esa carta. La coloco boca abajo. Simplemente por si me saca otro lava golem. Y saca otro monstruo. Ya tengo algo. Dije, aquí, si es un masivo morfo, ya valió. Perfecto. Es un Gaia. Nada más estaba sobreviviendo. Pero yo tenía una tormenta. Un tornado salvaje. Simplemente dije, ¿sabes qué? Voy a dejar que se robe su carta. Que tenga la ilusión. Y una vez que activo el tornado salvaje. GG. Vámonos. Así que sí. Yo creo que esta es la mejor solución al Sida que está hoy en día. Obviamente también tenemos el deck del Fénix. También es muy bueno para combatir el Sida. Pero bueno. Eso sería todo por este video. Muchas gracias por verlo. Recuerden darle like si les gustó. Y no olviden suscribirse al canal. También no olviden compartir este video. Porque si a ustedes les gustó. Muy probablemente también les guste a uno de sus amigos. Nos vemos en la próxima. Bye.